Muy buenas a todos, que tal, atención al video de hoy Poned mucha atención porque hoy si que si Vamos a acabar con un pilar muy importante Para Roma, hoy vamos a acabar con las tropas francesas Y con ello vamos a acabar Con el varón francés, así que dicho Todo esto chicos, ponedos bien cómodos y comencemos Con este mega video, let's go Bueno ya estamos aquí en la misión en la que creo Que vamos a asesinar al varón francés Y poder acabar con un templario Más, y madre mía me encanta porque estoy Comentando con esta música de fondo En Assassin's Creed Brothers que tiene Esta banda sonora que es de verdad alucinante Me encanta, vamos a ello Chicos, vamos a ello porque se viene una visión que creo Que va a ser épica Vamos Madre mía, es que que banda sonora tiene este juego Tú no te pondrás una Es parte del plan Tú eres quien se rinde Nosotros te llevamos ante el varón Santo, esa es Y luego qué Tus hombres atacan a mi señal Bien, vamos a disfrazarnos Casi a amanecer Vale, tenemos que asesinar al varón Y así rescatar a Pantasilea Es decir, la mujer de Bartolomeo de Albiano Vale No pierdas ningún bloque de salud Me mola, me mola Vale chicos, pues vamos a hacerlo Seguramente en sigilo En ataque, no sé Ya iremos viendo Tengo solamente dos asesinos Bueno, esta vez sí salimos con el traje Porque como no me he puesto Ningún atuendo Pues salimos con el traje Que esta vez Solamente tengo dos asesinos Vale, dos avisos de asesino Porque he enviado a unos cuantos Porque acabo de desbloquear una torre borgia Y ya tengo casi casi otro asesino más Bueno, en rango asesino Bueno, tengo dos más casi en rango asesino Me caería una torre borgia Que estoy esperando a ver si me dejan acceder ¿No? Porque me sale esta pantalla A esta pantallita blanca Y no me dejan Pero bueno, vamos a ver si nos ponemos todo de acuerdo Y vamos directamente al objetivo Vale, perfecto Ojo, atención que esto empiece Y no me voy a dar ni cuenta Vale, venga, vamos a ello Vale, no sé cómo se han podido dar cuenta Pero bueno, ahí estamos Vale Son tres, igualmente somos muchos Eso sí, tenemos que evitar que Bueno, que maten a algunos de los guardias de Bartolomeo Porque si no, mal vamos Venga Rafi, tío, si arrancas mejor, eh Madre mía, es que estoy aquí intentando hablar Mientras estoy aquí luchando contra estos guardias Vale, tenemos que ir con cuidado Porque como nos detran un simple golpe Ya tendríamos Madre mía, cuidado, la armadura Ya no tendríamos la sincronización al 100% Vale, perfecto Nos queda un guardia más Madre mía, tío Fijaros Todos los personajes Somos contra un guardia Ya está Y nos hemos cargado nosotros a todos Vale Venga, continuamos Lo que no sé es por qué nos han atacado Cuando vamos con las vestimentas De un francés Vale, tenemos que matar Aquí a estos tres guardias Y, madre mía ¿Tenemos que hacerlo en un límite de tiempo? No, no Vale, perfecto Pero creo que seguramente No nos tendrán que detectar, ¿no? Al menos vamos a hacer lo que no nos detecten Y así lo hacemos más épico Vale, ojo, cuidado No ponemos La ballesta la tenemos equipada Vale, perfecto Vamos a meterle a este Primero de todo Un ballestazo A ver No me deja marcarle Vale Voy a subir aquí Y voy a ver si le puedo meter aquí Directamente el ballestazo Ojo, cuidado Vamos a ver si me deja subir Porque, madre mía Vale, cuidado Vamos ahí Ballestazo Vale, perfecto Vamos a matar a este También con un ballestazo Vale, ahora sí que nos están poniendo Límite de tiempo Y Ahí está Buenísima Vale, tenemos tres guardias más Aquí Vale, vamos a ir por aquí Tengo los asesinos Así que vamos a enviarlo Ya que los tenemos Vale, lo que no quiero Es que me detecten Por lo cual Vale Ahí Vale Vamos a asignar a este Vale, ahí Buena Y quedaría otro más Que no sé si se han dado cuenta O van a atacar Vale, perfecto Vale, vamos a meterle a este Un ballestazo O ya lo atacan Vale, lo atacan Perfecto Vale, vamos haciéndolo muy bien Nos han ayudado Nuestros asesinos Así que perfecto Mira, vamos a Enviar a más Así que lo ayuden Y ya está Vale Perfecto Vale, pues vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Yo me ocupo de ellos Vale, aquí tenemos Un nuevo guardias Que es que no me lo estaban dando Vale, perfecto Pues venga, vamos a por estos Que les tenemos aquí Buah, me está molando Me está molando esta misión Porque lo estamos haciendo así En plan muy frenética Y eso me gusta De Assassin's Creed Vale Cuidao Uy, está un poco lejos, ¿no? No se van a dar cuenta Vale Vamos a hacer esto Vale, esto Ballestazo como siempre Mira, mira, mira Joder Es que la ballesta Es súper letal Chicos, me encanta Vale, cuidado Vamos a meternos por esta zona Cuidado Sobre todo que no se dé cuenta Vale, cuidado Baja, baja Baja Vamos a hacerlo bien en sigilo Porque si no La vamos a liar Perfecto Me deja asesinarle Ahí estamos Y quedaría otro más Que le vamos a hacer Un asesinato aéreo Vale Y ahí estaría Perfecto Buenísima Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sigue avanzando De alejarse todo francés Vale Eso es Yo creo que ya estaríamos En la muralla Será esta parte, ¿no? Porque, sí Yo creo que será esta parte Ya la muralla Así que, madre mía Qué comienzo de misión Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado bastante Es que, fijaros en el detalle ¿Vale? Llevamos a Bartolomeo Como que está preso Una vez que estemos dentro Ya todos los guardias Que van con nosotros Van a atacar a los franceses Y claro Los guardias de Bartolomeo Son más fuertes Cuando están dentro Pero si no en número Los franceses ganan Vale, espero haberme explicado Pero bueno Ahora lo vais a ver en acción Que es lo que mola Y además ya tenemos Los dos avisos de asesina Así que eso va a estar bien Mira, 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 mira Joder Eso va a estar francés, ¿eh, tío? Uy, son Montreal Ahí se ha notado, ¿eh? Qué buen hecho, tío Es que es un máquina Vale Ojo, atención Porque ahora sí que Es lo que más mola Ahora ya llega La acción Como tiene que ser Vale Si Bartolomeo Vale, vale, vale Esto empieza a molar Esto empieza a molar Ya veréis La que se va a montar aquí Va a ser muy bestia, ¿eh? Vale Vamos a ver Fijaros todos los franceses Que hay, claro Ahora Mientras que no nos confundamos Y se ataquen entre ellos Es claro Van con las mismas armaduras Y todo Vale, esa es Nos abren la puerta Buah, buah, buah Es que Esto es muy épico, tío Fijaros Todo el mundo está contra Bartolomeo Todos los franceses Contra Bartolomeo Lo que pasa es que no sé Por qué Por qué esta guerra Entre Bartolomeo Y los franceses Sé que los franceses Por qué no van a acabar Con Bartolomeo Pero lo que no sé Es por qué tanto odio A esta persona Pero bueno Vamos a ver Se avergüenza de sí mismo ¿Has visto? Si antes lo digo Antes pasa Venga Vamos a ver Sobre todo Dónde estará Pantasilea Eso es lo importante Porque claro Pantasilea Es la mujer de Bartolomeo Y es técnicamente también Por la que hemos venido aquí Para salvarla Y ya de paso Pues asesinamos al varón Y ya Dos pájaros de un tiro Ahí está Pantasilea El señor Dalviano Parece que empezamos a entendernos Basta de palabrerías Suelta a mi esposa Un gran título Para un hombre nacido sin nada Salvo el nombre Mi título me lo he ganado El tuyo Es una burda farsa ¿Cómo te atreves? Buah ¿Crees que comandar un ejército Te otorga nobleza? La nobleza nace de luchar Por la vida de tus hombres No de secuestrar a mujeres Para sacar partido en la batalla ¿Por qué no enmiendas tu vileza Y sueltas a mi esposa? Madre mía Se la ha soltado toda Ahí Nunca aprendí Uf Cuidado Vienen Que vienen Atención No podemos perder salud Cuidado Vale Ya hemos perdido salud Ahora ya no la tenemos completa Me cago en la leche Por nada Es que justamente Iba a contraatacar Y va y no la lian Bueno no pasa nada Tenemos que Ya te volverás a hacer la memoria Y ya está Vale Completa la misión En menos de 5 minutos Por supuesto Me da rabia Porque la podríamos haber tenido 100% Y la hemos tenido 50% solamente Porque nos ha dado Bah Venga va Vamos al menos a salvarla No pasa nada Ya volver a hacer la misión chicos Y ya veréis como está al 100% Lo que pasa es que me da rabia ¿No? Porque a mi Siempre me ha gustado subir las misiones Al 100% Para que las podáis disfrutar Y todo en condiciones Lo que pasa es que Pues no ha podido ser Vale Fijaros Ya tengo el apretido asesino Ya lo tengo en condiciones Ya lo puedo hacer en la ceremonia Así que está bien Vale Perfecto Vale Esa es Buenísima Acabamos con este Vamos Buena Y ahora Cuidado Me tiro aquí No hay nadie por aquí Nada Joder Fijaros en la patella Que está habiendo aquí Es alucinante Venga va Subimos por arriba Vale Tiene que estar en esta zona Vale Voy a llamar ahí A los asesinos Vale Esa es Ah La cuestión es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque claro Es lo que yo quiero saber Vale Ahí están Perfecto Mata a los cuatro guardias Para abrir la puerta Vale Bajamos Llamamos a más asesinos Eso es Venga Vamos Vale Buenísima Vale Esa es Y ya se lo cargan Perfecto Esto sí que creo que lo vamos a hacer al 100% Porque lo estamos haciendo muy bien Vale Vamos a abrir la puerta Y ya estaría listo Vale Venga Abrimos la puerta Corre 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 Esa es Esa es Madre mía Es que esto está siendo súper épico Venga va Vamos Pero aquí hay pedazo de misión Cuidado Cuidado Vale Esa arma la inventó Da Vinci Que es con la que asesinaron encima al tío Mario Vale perfecto Tenemos que asesinar Al varón sin que nos vean Porque si no va a matar a Pantasilea Vale Vamos a hacerlo bien entonces Sobre todo en sigilo Aunque ya nos han visto Vamos a hacerlo en sigilo Porque si no le vamos a liar Vale Creo que aquí no va a llegar Así que voy a hacer Esto es Vale Vale Este lo vas a llevar ahí puesto Buenísima Esa es Vale Cuidado Vale Voy a hacer ahí uso a los asesinos Me marco ahí El estándar de este Perfecto Vale Y ahora Al guardia Lo que vamos a hacer Bueno Al varón Lo que vamos a hacer Va a ser Pegarle un tiro con el cañón oculto Y va a ser esto flipante O no Mejor Vamos a hacer como un buen asasin Vamos a hacerle Un asesinato aéreo Que eso quieras o no Es lo que más mola Vale Y ahora Finalmente Se acabó Madre mía Buenísima Eso es Es que de verdad Como disfruto con asasins Es que es alucinante Vamos ahí Pues no lo has conseguido El respeto se gana No se hereda Ni se compra Estás en lo cierto Debe estar en el tiempo No hay tiempo La muerte nos hace iguales Requiesca Buenísima Buenísima Esa es Madre mía Y ahora tendremos que huir Porque si no Se va a armar aquí Se puede armar Es que acabamos de acabar Con la tropa francesa Con el líder de la tropa francesa Y eso es muy importante Es un golpe duro para César Porque él cuenta Con el apoyo de los franceses Para conquistar Roma Bueno, Italia No te alejes nunca de mí Estaba perdido sin ti Bueno Pero me ha rescatado Etchio fue quien tuvo un plan brillante No fui yo Fue idea de tu marido Ahí, ahí ¿Ah, sí? Eres Mi príncipe Espero ganarme ese título Lo harás Qué buena Un acto de nobleza Y por Etchio Buena tía Joder Es que está sin crit Es alucinante Qué personaje, ¿eh? Qué personaje Más importante Pues no hemos tenido que huir Ni nada Fijaros Lo hemos hecho perfecto Y ahora Vale, punto control alcanzado Mesión al 100% Me da rabia por la otra, chicos Pero como digo Lo voy a completar al 100% Porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Tener siempre el 100% de las cosas Que he hecho Y por supuesto Secuencia 6 Completada Madre mía Qué alucinante este juego Y bueno, chicos Hasta aquí lo que viene Gando a ser Este mega vídeo La verdad Lo he disfrutado un montón Esta misión Me da rabia Como digo Esa misión Que no he conseguido el 100% Pero es que Ha sido porque Mandar el golpe No me lo esperaba Pero como digo Volver a hacer esa parte De la misión Para tener el 100% Y madre mía A ver si en este juego Consigo el platino, ¿no? Ya quedan así Inscritos Y me han bugueado Dos trofeos A ver si al menos Aquí los consigo Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo De ser así No olvidéis dejar vuestro mega like Y ya sabéis Si me dicen cuando el canal Y no estáis suscritos Para alguna razón Os invito plenamente A que os suscribáis Dicho todo esto, chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós